Les comento mis amigos que el presupuesto se aumenta y la preocupación sube principalmente, justamente hablando con el asambleísta sobre el poder mediático. Hay un tema claro amigos y es que cuando el poder ciudadano no se lo tiene que es el caso de este gobierno nefasto, igual que Moreno, igual que Lazo hay varios poderes en donde se acentúa, Lazo se acentuó muchísimo con el poder de la policía y del ejército Novo hace lo mismo, ustedes han visto las declaraciones, de hecho ayer vimos como Palencia salió agradecer a la policía, a las fuerzas armadas, ellos están afincados ahí porque saben que es un lugar seguro no pueden ir en contra de ellos, por eso usted ve que jamás hacen una declaración en contra de los malos elementos policiales, nunca van a ir por el tema de la evaluación a los policías y militares, se escaparon varios narcopolicías y narcomilitares entonces usted nunca va a escuchar, por eso es un peligro latente hacen literalmente lo que les da la gana, saben que son un poder saben que a Novoa lo tienen agarrado literalmente de los UE de ahí lo tienen agarrado a Novoa y hacen lo que les da la gana, ese es un poder Novoa no tiene el poder ciudadano, Novoa ya se dio cuenta que no tiene el poder ciudadano el tema de la consulta fue un claro ejemplo y ahora va por el otro poder que es el poder mediático ese poder que es el de la publicidad, que es el de las noticias que es el del boom, del show, del humo, de la espectacularización y van con todo a ese poder el otro poder, el poder de la policía y de los militares es un poder más hipócrita porque es como, no hay que hacer mucha bulla simplemente hay que quedarse callados y no meterse, nunca, nunca, nunca meterse con la policía o el ejército pero el otro poder que es el poder mediático, ese si es de bulla ese si es de algarabía ese si es de inversión y se está empezando ya el trabajo para tratar de algo algo cambiar ¿por qué hacen esto? no es la gran pregunta que me imagino se hacen ustedes ¿por qué se invierte mucho dinero? hoy el gobierno está invirtiendo mucha plata ahí ¿pero por qué lo hace? básico, mis queridos amigos funciona a veces no en los niveles que esperan pero si no lo hiciesen o si no lo hicieran fuese peor o sea el golpe mediático si no lo es todo al menos te logra en algo aguantar entonces si Novoa está por un 20% un golpe mediático lo puede ayudar no mucho pero lo ayuda entonces obviamente están dispuestos a todo están dispuestos a reunir migajas y no dejar que esto se caiga y simplemente se sostenga con el tema mediático ya vamos a la redacción sobre esto no olviden like, comparta, super chat y por supuesto amigos colaboración vaya por favor hagámoslo métale fuerza métale caña cualquier cosita cualquier ganadito de arena rompamos el hielo así sea un dólar pero no podemos cerrar un programa sin nada así sea un dolarito siempre es bueno colaborar porque ustedes sostienen el espacio ustedes nos financian y con esto le demostramos a YouTube que no somos troles que no somos página falsa y se da cuenta no dicen no generan plata genera dinero genera dinero a ver que pasa con la redacción atención mis queridos amigos la presidencia armó un plan de comunicación con mirada de 8.6 millones de electores es más o menos que más o menos decir que Novoa va a aprovechar como ya lo ha hecho el presupuesto gubernamental para sacar un poquito de votos a favor el manejo de la comunicación ha sido un paupérrimo y la cosa es muy complicada pero para que vean la comunicación gubernamental busca un impulso y por ello la Secretaría de Comunicación requiere un nuevo proveedor para la difusión de sus mensajes se trata de un cuarto proceso de este tipo en lo que va del año sumando ya la cantidad estratosférica de 12,3 millones de dólares y el público objetivo 8.6 millones de votantes ¿quién corrige esto? ¿el CNE? ¿el Tribunal Contencioso? o con eso que hablábamos en la hace poquito el CNE niega la inscripción de los candidatos asambleístas nacionales de Construye se impugna en el Tribunal Contencioso cuidado el Tribunal Contencioso también ha dicho que bueno que no pueden no pueden calificar si califican los asambleístas de Construye ahí están los votos pila con eso ese proceso se basa en el plan estratégico de comunicación para este año que fue actualizado el 12 de julio por la Subsecretaría General de Comunicación en el documento el gobierno reconoce que no tiene una estrategia de comunicación clara que defina los objetivos públicos y mensajes claves no lo tienen porque no tienen que comunicar o sea llegar a trabajar para un gobierno en comunicación o una o una figura pública sea de esta de alcaldía o prefectura es primero preguntar ¿qué está haciendo? ¿cuál es su plan de obras? y una vez que tenga claro el plan de obras hacemos el plan de comunicación pero no acá es al revés acá es no tenemos nada pero tenemos al presidente tratemos de sacarle lo bueno no sé la imagen pero qué pues ni siquiera habla ese plan el gobierno apunta un público general de entre los 18 años y 64 años al que quiere llegar por la televisión por cable por radio AM FM por prensa escrita por redes sociales ojo TikTok Facebook Whatsapp Instagram Twitter Snap Chat todavía existe y ojo que también están pensando poner publicidad hasta en Netflix en Spotify en Spotify en Spotify y en sitios web de noticias y de YouTube obviamente nosotros no de pronto por ahí en otras páginas si les aceptan de pronto en la posta yo no digo que no se interesarían en poner en mi canal pero no me han dicho y si algún rato me dicen me encantaría para decirles que no me encantaría pero no me lo han dicho y a lo mejor escuchan esto y ni siquiera lo proponen pero si me lo propusieran si me gustaría que me lo propusieran para darme el gusto de decirles no el presidente Novoa está en una campaña permanente de comunicación porque todo lo que hace está anclado a un objetivo su reelección y lamentablemente esto ha hecho que pierda el horizonte esto ha hecho que se equivoque y esto ha hecho que cometa muchísimos errores particularmente creer que la publicidad la gestión es más que la obra aparte de la publicidad es un tema de comunicación o sea una cosa es la publicidad otra es la comunicación la misma comunicación interna del gobierno es pésima por eso si tú primero no sabes comunicar de manera interna en tu municipio en tu prefectura en tu gobierno con qué carajo vas a vas a hacer al fuera la secretaría de comunicación apunta a 8.6 millones de votantes información del plan estratégico de comunicación por ejemplo determina jóvenes de 18 a 29 años un electorado de 3 millones están polulando por tiktok por instagram por snap chat snap chat youtube netflix y spotify los adultos de entre 30 y 64 años o sea yo ya soy un adulto saben que me niego que me digan adulto por favor me niego no saben cómo extraño jugar con el mario bro no saben cómo extraño jugar con el celda que no he podido esa población de de rango etario de 30 a 64 suma una hermosa cantidad de usuarios que están en facebook en una cantidad de 5 millones facebook whatsapp y youtube ya youtube tiene buena ventaja youtube tiene buena ventaja porque está en el rango etario de los 18 a 29 y de los 30 a los 64 chéngale papá chéngale ahora lo que si va a pasar mis queridos amigos es que posiblemente no boa no paute con nosotros pero si paute con youtube entonces por a o b motivo les anticipo empezará a salir publicidad de no boa entonces si le sale véala hermano véala porque ese billete que estos manes andan dándole a por otro lado que por lo menos venga algo filtrado por youtube para acá no nos paga a nosotros le paga youtube y youtube cuando hay publicidad nativa que generalmente nosotros sacamos pan aparece ahí entonces véala véala hasta para criticar de hecho ya cuando empiezan las campañas la idea siempre es mostrar todas las campañas de todos los candidatos además ah perdón del rango de edad de 65 para arriba están 200 mil personas o 200 mil votos en facebook todo esto suma 8 millones de votos que no boa está que se lame y que cree que puede tratar si de hecho puede depende de lo que haga el plan estratégico hace un análisis de la situación sobre las oportunidades fortalezas debilidades y amenazas que tiene el ejecutivo y establece sus propios desafíos el propio gobierno de no boa reconoce que tiene falta de narrativa clara y consistente tiene un gobierno con dificultades para comunicar de manera efectiva sus planes y prioridades y esto ha generado confusión y desconfianza lo reconoce reconoce la polarización política dificulta que el gobierno se comunique con todos los sectores de la sociedad ¿por qué? porque no boa ya se ancló a una orilla ya no boa no es el gobernante pro hoy ya es el gobernante anti ya es el anticorreísta por excelencia y eso le causa malestar porque a él como presidente él como presidente no puede hacer eso tienes que gobernar para todos reconoce la desconfianza en los medios de comunicación tradicionales y limita el alcance de los mensajes del gobierno reconoce que tal vez los medios nacionales como canales de televisión ya no llega como antes ¿no? pero igual siguen mandando sendas cantidades de dinero tiene una pobre presencia en redes sociales el gobierno no ha aprovechado el máximo potencial de las redes para comunicar y es lo que pretenden cambiar y reconoce no boa que hay falta de transparencia se han criticado o ha criticado se ha criticado el gobierno por su falta de transparencia lo que ha dañado su credibilidad al menos lo reconoce al menos se da cuenta lo triste es que se da cuenta y no hace nada Adriano Limonchi gracias mi querido Adriano rompiendo el gelator chau 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 chau